de cómo es que se ha construido este proyecto, le voy a pedir, por favor, Armando Barca, sus palabras. Buenos días, amigos, amigas. Algunos están muy atentos al humo blanco. Ahora les sugiero que quienes están en el humo blanco desconecten, porque aquí vamos a hablar de cosas más importantes. Aquí vamos a hablar del nuevo proyecto de la nación. Hace nueve meses, el 25 de julio, en el Zócalo de nuestra ciudad, Andrés Manuel López Obrador presentó los diez puntos del proyecto alternativo de la nación. Con eso dimos inicio a una consulta, a una gran consulta, y nos comprometimos. Establecimos un solemne compromiso de que para marzo de 2011, para este mes, tendríamos una propuesta más amplia, una propuesta más pormenorizada. La propuesta está aquí, en forma de un libro. Morena, en nombre breve, para una lucha larga, Morena, cumple. Por nueve meses discutimos el proyecto, lo discutimos en su conjunto, lo discutimos en sus partes, lo debatimos con miles y miles de personas, más de 200, 200 foros regionales, algunos de carácter regional, otros estatal, otros foros nacionales, encuentros nutridos, realizados en todos los estados de la República. Y en esos foros se presentaron ideas, muchas ideas, buenas ideas, ideas firmadas, ideas argumentadas, ideas que se entregaron por escrito. Recogimos alrededor de 500 propuestas para este nuevo proyecto de nación. Propuestas basadas en la experiencia, propuestas basadas en los conocimientos de mexicanas y mexicanos que conocen los problemas de este país, pero lo más importante, que saben cómo podemos resolverlo y que están dispuestos a colaborar. En esta reunión, un ejemplo, en Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, propuso que la corrupción se tipificara como delito, porque hoy ese delito como tal no existe. Y dice él, que el remedio judicial, que es el suyo, está lleno de corruptos. Y estos corruptos no son perseguidos por corruptos, sino por otros delitos. Esto sí es que se les persigue. Y dijo también, la impunidad debe ser un agravante del delito de corrupción. No sé de leyes, compañeros, compañeras, pero me parece muy buena idea este magistrado. Y en la misma reunión, un agricultor decía, oiga, México le dio al mundo el cacao. Y México tiene en este momento 3.000 hectáreas sembradas de cacao. México no figura en el panorama mundial del chocolate. ¿Cómo es posible que seamos país de origen del cacao y en México no se fomente la producción de cacao y no tengamos un chocolate para el que nos podamos engañecer? Me parece también una buena idea de este agricultor chapaneco. Y así, cientos y cientos de ideas más. El magistrado, el agricultor, son ellos los autores del nuevo proyecto de nación. Lo firmamos este libro ciertamente 37 personas que le echamos pluma, pero los autores son ustedes, somos sí nosotros y son todos aquellos que no pudieron entrar de lo que están en el momento. En el momento de fin, este documento, este libro desarrolla los 10 puntos de Andrés Manuel López Obrador. Y son innumerables las aportaciones de Andrés Manuel a este proyecto. Yo quisiera mencionar una, una que viene el único que en este país puede afirmar lo que ahora digo. El único que por su recorrido por esta nación le ha tentado el agua a los camotes. El único que en esta nación ha escuchado la voz del México profundo. El único en esta nación que ha recibido los sentimientos de la nación, los sentimientos del pueblo de manera directa. Y Andrés Manuel nos ha dicho una y otra vez. Los ha dicho, no se anden con medias tintas. No le bajen a las propuestas para tranquilizar a los temerosos. Es tiempo de hablar fuerte. Es tiempo de hablar claro sobre la profundidad del cambio que hace falta. Necesitamos un proyecto radical, no por la edad, no por recoso, no por pelionero, sino porque vaya a la raíz de los graves problemas de la nación. México no está para proyectos vagos, para palabras suaves, para propuestas tibias. ¿Están ustedes de acuerdo? ¡Sí! Las ideas que tenidas en este libro pueden darle contenido a un programa de gobierno y sin duda le darán contenido a un programa de gobierno, pero son mucho más, mucho más que un programa de gobierno. Son, como lo dice en su portada, un nuevo proyecto de nación, un plan de reconstrucción nacional que compromete a todas y a todos y no solamente al gobierno progresista que queremos. Un plan de acción inmediata, que no es para echarlo a andar después del 2012, si ganamos, que vamos a ganar, pero no es para después de nosotros. Es un proyecto, desde ahora, para invulcarlo a cada quien en su espacio, cada quien en su frente de trabajo, cada quien en su trinchera. Y es un plan ambicioso, un plan estratégico, un plan visionario, no para no ser serio, para mucho tiempo. La regeneración nacional no es, pues, cosa de días y de meses. Demandará años de esfuerzo continuando. Pero hay que cambiar el rumbo ya, hay que cambiar el rumbo ahora, hay que cambiar el rumbo de este país antes de que sea tarde, antes de que el desgaste, antes de que la descomposición ya no tengan remedio. Hay que dar el cambio ya, antes de que no haya vuelta atrás, antes de que se terminen de acabar al país. El nuevo proyecto de la nación habla de la crisis, pero habla también de que México tiene remedio. Y básicamente señala que hay dos caminos, el camino de la continuidad que conduce el abismo y el camino del cambio verdadero. Pero en la intrusividad, en la disyuntiva, en este cruce de caminos, hay quien se extravía, hay quien pierde el rumbo. Confundidos algunos, o malintencionados, que también los hay. Algunos dicen que juntándose con la derecha, la derecha que se robó la elección, la derecha que nos acabó de llevar a la ruina y que nos encontramos, que con eso vamos a detener al PRI y vamos a salvar a México. Yo les iba a preguntar si están de acuerdo, ya no se los pregunto. Otros, otros al cambio, al verse sumidos en la desgracia, añoran el pasado. Quisieran que regresara el pueblo. A estos obstáculos de buena fe, porque los hay de buena fe, habría que preguntarles el crecimiento económico que tuvo México después de la cruzguerra, se lo debemos al PRI o al esfuerzo y trabajo de millones y millones de mexicanas. Las carreteras, los puentes, los caminos, las presas que se hicieron en este país, ¿las hizo el PRI o las hicieron los peores camineros? La autosuficiencia alimentaria que tuvimos hasta principios de los 70, se la debemos al PRI a sus cosechas o a las cosechas de los campesinos y las campesinas mexicanas. Tenemos al pasado, sí hay que mirar al pasado, pero no para añorar asesinos como Díaz Hogás, ladrones como López Conquillo, que es de Patria, como Carlos Salinas. Venimos al pasado para sacar inspiración de las hazañas, de las hazañas culturales, económicas, políticas, de las mexicanas y los mexicanos de Aplica. En unos minutos más, tomará la palabra Andrés Manuel López Obrador. En seguridad, nos dirá organización, organización y más organización. Y efectivamente, la organización es absolutamente indispensable. Pero hoy, cuando presentamos este nuevo proyecto de nación, permítanme decir también, proyecto, proyecto y más proyecto. Porque, sin proyecto, la organización carece de sentido, carece de contenido, pero sin organización, sin organización, sin los cortes de los que habla nuestro herido. Sin eso, el proyecto no tiene hueso, no tiene músculo, no tiene carne, no tiene sangre. ¿Qué es lo que necesita Morena? Mucha organización, buen proyecto. Y estamos trabajando, hoy venimos a rendirles cuentas y a decirles que hemos avanzado. Que falta mucho por avanzar, pero que seguiremos avanzando y que Morena cumpla. Gracias.